¿Has comprado alguna de estas fajas o estás pensando en comprar alguna? ¿Son realmente buenas? ¿Funcionan? En este video te voy a contar absolutamente toda la verdad acerca de las fajas. No te muevas, porque empezamos. ¿Qué pasa Warriors? Esto es Cruises Nation y bienvenidos. Y bien, existen principalmente tres tipos de fajas. Uno, las fajas tipo corset, que son las que literalmente te ajustan o te comprimen, o también llamadas fajas colombianas o moldeadoras, como si fuéramos plastilina. También hay incluso las fajas tipo corset y que además son quema grasa. O sea, prácticamente un dos en uno. Y por último tenemos las fajas, correas o cinturones para levantar peso. Y bien, vamos a ir de la menos recomendable a la más recomendable y empezamos por las fajas tipo corset. ¡Vecina, me compré mi faja para estar silueta! Estas son las típicas fajas que te comprimen y van ajustando conforme vas reduciendo centímetros. Los resultados se ven muy bonitos y estéticos. Sin embargo, lo que se esconde detrás de todo esto es lo que podemos ver en estas radiografías. Huesos y órganos comprimidos y deformados. ¿Qué tan saludable puede ser esto? Creo que no hace falta ni explicarlo. La respuesta es obvia. Por otro lado, la pérdida de centímetros no es porque hayas perdido grasa ni que hayas perdido líquidos. Es simplemente porque literalmente estás comprimiendo todas sus estructuras internas. Lo peor de esto es que muchas personas recurren a estos métodos sustituyéndolos por el ejercicio y la buena alimentación. Cuando esto realmente debería ser la base de todo aquel que se quiere y se cuida. Y claro, de más está decir que solamente te estás enfocando en la cintura y todo lo demás, nada. Ay, no lo había pensado. También me tengo que poner la faja en los brazos. Ahora ya te habrás dado cuenta que esto no tiene sentido. Ahora, como en todo, hay que tener un punto medio y no ser tan radicales. Si ya te encuentras en un porcentaje de grasa óptimo, un porcentaje de grasa bajo o saludable y ya tienes un físico trabajado o medianamente trabajado y aún así por tu genética, por las estructuras que tienes, tu cintura se sigue viendo ancha, sí que podrías usar alguna faja para perder algunos centímetros. Pero ya teniendo todo un trabajo hecho. En este caso, sí podría ser aceptable siempre y cuando sea usado con moderación. Dos, las fajas térmicas. Las típicas que te hacen sudar como si estuvieras en un sauna. Amiga, ¿no sabes? Me compré mi faja reductora que sale en TV con la cual voy a perder grasa mientras veo Netflix tirada en la cama y comiendo mi torta de chocolate. Estos productos logran aprovecharse de la ingenuidad de muchas personas usando el muy extendido mito de que cuando sudas, eliminas grasa. Cuando la realidad es que cuando sudas, lo único que eliminas son líquidos, sustancias de desecho y sales minerales. Muy probablemente te veas más plana en cuanto te la quites, pero este es simplemente porque has perdido líquidos, que por cierto vas a volver a recuperar en cuanto bebas agua. Ay, pues fácil, no tomes agua, la belleza cuesta. Y por supuesto, deshidratarte no es la solución. En conclusión, digamos que esta no será tan perjudicial, pero solamente vas a perder tu tiempo. Y tu dinero, por supuesto. Amiga, yo siempre con las mejores ideas, entonces hay que comprar la faja corset y que además quema grasa. ¡No jodas, soy! Si las juntas, la faja corset por su lado seguirá haciendo lo mismo que hace por sí sola y la faja reductora o la parte que hace que sudes, así que será prácticamente lo mismo. Y por último llegamos a las fajas, correas o cinturones para levantar peso. Todos tenemos miedo de lesionarnos, sobre todo la espalda o que nos salga alguna hernia. Por ello es muy común ver a muchas personas que usan estos accesorios. Estos obviamente no son ni para moldear, ni para reducir, ni nada por el estilo. Y hay diversos tipos. Tenemos las que son tipo como de látex o que se tienden a estirar un poco. Tenemos las que son tipo como las que usan los obreros, que son con unos cinturones. Y por último tenemos las correas, que estas últimas son por cierto las más recomendables para levantar peso en el gimnasio. Esto lo que consigue es comprimir tu zona media para mantenerte mucho más compacto, estable y reducir la presión intraabdominal. De esta forma tendrás mayor fuerza y evitarás alguna posible hernia o lesión. Coach, esta yo me la pongo para proteger mi espalda. Tampoco sirve directamente para esto. Pongamos por ejemplo en el caso del peso muerto, que estamos realizándolo con una técnica pésima y tu espalda está súper encorvada. Por más buena o resistente que sea tu faja, el peso y la tensión sobre tu espalda va a seguir existiendo. Pues claro, es que como tengo mala técnica, por eso uso faja. Este es otro de los grandes errores. Si tu técnica es mala, por más que uses faja, uno, igual te vas a lesionar y dos, no vas a progresar. Lo que debes hacer es quitarte la faja, reducir el peso drásticamente y empezar a pulir tu técnica. Con una técnica adecuada y un peso que seas capaz de dominar, no vas a necesitar faja y por el contrario vas a progresar de forma mucho más segura que si utilizas faja y tienes una mala técnica. Hay que tener en cuenta que también necesitamos fortalecer nuestra zona media, nuestros músculos estabilizadores. Si todo el tiempo estamos usando la faja, la acción de estos músculos se va a ver inhibida y por lo tanto su desarrollo y fortalecimiento no será óptimo. Nosotros de por sí ya tenemos una faja natural que está compuesta por nuestro recto abdominal, nuestros oblicuos, nuestra fascia tora columbar y los músculos estabilizadores de la espalda o también llamados erectores espinales. Por lo tanto es precisamente esto lo que tenemos que fortalecer en cada entrenamiento y esto precisamente lo vamos a conseguir realizando estos ejercicios pero sin usar la faja, obviamente con un peso moderado. Rayos coach, yo me pongo la faja desde que salgo de mi casa. Este es el típico caso del que usa la faja hasta para ir al baño del gimnasio. No necesitas usar faja para ejercicios que haces sentado o que haces en la mayoría de máquinas o poleas. No necesitas usar una faja donde no necesitas estabilizar tu cuerpo. Puedes usar fajas por ejemplo en una sentadilla o en un peso muerto pesado. He visto a gente usar fajas para hacer un curl de bíceps en máquina o una extensión de piernas o para entrenar sin peso. Esto es totalmente un despropósito. Yo uso mi faja para probar pesos máximos. Esta es la forma correcta de utilizarla. Cuando vamos a probar un peso ligeramente superior al que estamos acostumbrados a utilizar o para probar un peso nuevo. También cuando trabajamos con pesos altos a repeticiones de fuerza o repeticiones bajas de 1 a 3 o incluso hasta 5 repeticiones. Porque en este caso sí va a ser muy útil para controlar la presión interna a la cual nuestra faja natural no está del todo acostumbrada o adaptada porque son pesos nuevos o cargas bastante elevadas. Obviamente elevadas con respecto a la fuerza que tenga cada persona. Entonces en conclusión realmente solamente necesitas este tipo de fajas o correas pero en casos muy puntuales como ya los he mencionado anteriormente. Y por lo general un principiante lo que necesita es enfocarse en pulir su técnica y en fortalecer su faja natural para lo cual por cierto no necesita usar una faja o un accesorio. Coméntame cuál de estas estabas utilizando y qué errores estabas cometiendo. Te leo en comentarios. Esto fue Cruces Nation. Muchísimas gracias por verme y hasta la próxima Warriors.